En la Escuela de Género y Desarrollo, estamos convencidos de que con educación, Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles a todos ustedes que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de nuestro país, Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita en un contexto complejo de pandemia que vivimos. Juntos hemos llegado a nuestro taller número 106, con más de 420,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Gracias a todos ustedes por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos. Bienvenidos al taller número 107 de la Escuela de Género. Donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es la alimentación para personas con COVID-19. Quiero dar la bienvenida a Samuel Doria Medina, el impulsor y promotor de este espacio que ha sido creado para todos ustedes. Muy buenas tardes, Samuel. Bienvenido al taller número 107 de la Escuela de Género. Ahora sí, ahora sí me escuchas. Ahora sí, adelanto, por favor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto de estar presente en otro taller, como todos los martes. Me parece interesante la información, porque como vemos por las noticias, hay mucha gente que tiene COVID. Como decía este doctor Huerta, después del Omicron, el COVID se ha vuelto algo muy común. Por suerte que para los que se han vacunado no es muy fuerte y creo que es útil poder escuchar a un profesional que nos diga cuál es la alimentación más adecuada cuando uno tiene COVID. En ese tema, yo quiero contar de que un errorcito que he cometido alguna vez con COVID o con gripe, a mí me gusta mucho el ají y he comido mucho ají o mucha yajua que me ha llegado a la garganta y me ha hecho toser, me ha inflamado. Entonces, el único conocimiento que tengo es que cuando mi garganta está inflamada, yo tengo que disminuir el consumo de ají. Después sigo normalmente una dieta saludable y mucho líquido. Pero bueno, estamos atentos para aprender hoy de nuestra expositora. Gracias. Muchas gracias a ti, Samuel, por la presencia y además por contarnos esta información tan importante que tú también has sufrido al momento de tener COVID-19. Así que a tomar en cuenta esta recomendación. Te agradecemos por tu presencia y obviamente muchísimas gracias por apoyarnos para la realización de los 106 talleres que hemos realizado hasta la fecha. Muchísimas gracias y junto contigo y todas las personas que ya están conectadas con nosotros, tanto en Sala 1 como en Sala 2 y en los que nos siguen en Facebook, vamos a aprender mucho referente a la alimentación. Muchísimas gracias, Samuel. Ahora sí, por favor, déjeme presentarle a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la licenciada Lady Luz Flores Pereira. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional Ecológica UNED de Santa Cruz de la Sierra. Cuenta con un diplomado en Educación Superior de la misma universidad, de la Universidad UNED. Además, fue docente universitaria de la Universidad Nacional Ecológica. Además, decirles que en el ámbito laboral fue nutricionista en el consultorio clínico Niño Jesús. Fue fundadora del Catering Nutrición Ideal en Bolivia, asesora de investigación e interacción social en nutrición y actualmente es gerente de Catering para el Servicio Hospitalario. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Lady Luz Flores Pereira, que ha aceptado nuestra invitación para poder compartir información muy importante acerca de la alimentación para personas con COVID-19. Muchísimas gracias, licenciada. Adelante, por favor, recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de nuestra expositora y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Adelante, licenciada. Muy buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Daniela, a ti por la invitación. La verdad, felicitarte. Es para mí un orgullo. Mira, en esta fecha, recordar de que Bolivia cada vez está progresando. Gracias a que gente como tú, organizada, promueve esta Escuela de Género y Desarrollo. Lo he visto en la página y me ha sorprendido realmente cuánto alcance tiene. Realmente lo pencito. Estamos por muy buen camino. Yo me uno a ese grupo de profesionales con todo cariño porque pienso que es un aporte más para nuestra sociedad. Hay muchas personas que no logran acceder a una consulta particular. Entonces, esto realmente para mí es muy emotivo. Lo hago con mucho cariño y tómenme en cuenta cuando ustedes gusten. ¿Ya? Este tema justamente de COVID, mira, le puede pasar a todo el mundo. Hace rato nos decía el señor San Juan Donía Medina. A él mismo le pasó. Ahora tenemos en una alerta roja la alimentación. ¿Por qué es tan importante? Antes no le dábamos tanta importancia, ¿no es cierto? Pasaba como segundo plano. Llegábamos después de mucho a una clínica con los síntomas ya agravados a tratar la enfermedad. Ahora sabemos que la alimentación cumple un rol muy importante en la sociedad y no solo el del COVID, sino para prevenir muchas otras enfermedades. Pero hoy está muy bien que nos enfoquemos en esto porque es alarmante la cifra de los aumentos de casos de COVID ahora. Mira, el estado saludable en general ya depende en sí del equilibrio de tres pilares. Para mí son tres, la alimentación, la actividad física y claro que sí, la actitud positiva ante la enfermedad. Pero hoy vamos a hablar de la alimentación ante el COVID. Y de acuerdo a las preguntas que tú me fuiste sugiriendo en el programa, una de ellas decía, ¿cómo afecta la alimentación al COVID? Bueno, pues llevar una dieta saludable desempeña una función muy importante en nuestra salud, ya que está directamente relacionada con nuestro sistema inmunitario. Y es esta respuesta la que va a contrarrestar los efectos que nos pueda ocasionar en la salud este virus COVID-19. Entonces es muy importante la alimentación durante, antes y después de la enfermedad. Ya, otra de las preguntas que me decías es, ¿podemos curarnos el COVID con una dieta especial? Y esto para responderles, ya, hay muchos mitos de forma general que dicen que si yo me como 12 limones o de repente me he hecho un kilo de ajo, te he tirado en ayunas, me va a curar el COVID. Mira, esto es totalmente falso porque hasta la fecha ya no existe evidencia científica de que en sí una dieta exacta sea la ideal para curar el virus. Porque en realidad el conjunto de la alimentación equilibrada y saludable va a ser la que nos ayude a mejorar nuestro sistema inmunitario, ya. Pero la dieta balanceada en general, no una dieta específica. Otra de las preguntas que me había sugerido, la voy a revisar. ¿Cómo debe cambiar nuestra alimentación cuando estamos contagiados? Y bueno, pues déjame decirte que la alimentación debe adaptarse en sí a cada sintomatología. Hay pacientes con COVID que pasan el COVID con un resfrío muy leve. Entonces no sienten que ya lo pasaron, ¿no? Es decir, hay muchas que se enteran después de que ya lo pasaron, que tenían COVID, ¿no? Pero hay personas también que lo han sufrido gravemente hasta llegar a unidades de terapia intensiva, ya, y llegar a incubación que reciben dietas específicas y personalizadas. Con esto te respondo de que la dieta se debe adaptar a la sintomatología del paciente, como también a sus características muy individuales. Y esto lo va a ver la nutricionista en el debido momento, con una valoración nutriológica en su debido momento. Otra de ellas decía, ¿qué tipos de alimentos nos ayudan a tratar el COVID? Bueno, pues, como dije en un principio, ya, el conjunto de la alimentación balanceada, equilibrada, que quiere decir, el conjunto del grupo de alimentos que conocemos, ya, nos va a aportar la cantidad suficiente de macro y micronutrientes para poder nosotros responder con nuestras defensas ante este COVID. Entre ellos, estamos sugeriendo de que debemos tener una alimentación rica en alimentos frescos, como verduras, frutas frescas, naturales, siempre preferir lo natural, ya, ante lo procesado. Claro, consumir todo lo que está en nuestra accesibilidad, de acuerdo a nuestro entorno, ¿no es cierto? Podemos, por ejemplo, acá en Santa Cruz, estamos en temporada ahora de cítricos. Aquí en Bolivia estamos en temporada de la naranja, de la mandarina. Entonces, podemos tener en la heladera, en nuestra dispensa, más cerca de nuestra accesibilidad en consumir los alimentos de temporada, ¿no es cierto? Tener una variedad. Y claro que sí, las verduras de hoja verde, el zapallo, la hortaliza, alberjas, tomate, todo ese tipo de conjunto, conjunto en sí, de frutas y verduras variadas, nos va a dar un aporte de micronutrientes necesarios para que nuestro sistema inmunológico siempre esté alerta, ¿no? Siempre esté completo. ¿Qué alimentos debemos evitar cuando nos contagiamos? Mira, justamente ahí va la experiencia. Uno de los casos que nos comentaba Samuel, justamente en el COVID, algo en lo que tropezó fue con los picantes. Porque los picantes es como que te irritan la garganta y te estimulan a cocer. En cambio, el líquido, el agua natural, lo que hace es aliviarte. Lo que hace es transportar todos los nutrientes ya necesarios para que se absorban mejor, obviamente, las vitaminas y los minerales. Y tomar los alimentos, consumir los líquidos a temperatura ambiente, también nos va a ayudar a mantenernos más ligeros, ¿no es cierto? Y no a despertar esa, de repente, esa sensación de seguir tosiendo. Porque muchos pueden tener tos como muchos no también. Muchos pueden presentar fiebre como otros no. O en algunos casos al paciente que puede presentar falta de apetito, o también trastornos gastrointestinales. Entonces, por eso te decía que la dieta se adapta a cada sintomatología o a cada individuo en particular, ¿ya? Esto para tomar en cuenta, entonces, si yo estoy atravesando el COVID y estoy con tos, dolores de garganta, evitar todo lo que son bebidas frías, todo lo que llega a producirme la tos. Y preferir todo lo que es de forma natural. Así que, claro que sí que la... Dice, el consumo de agua es importante en la enfermedad. Por supuesto que sí. No olvidemos que nuestro cuerpo está compuesto por el 80% de líquidos. Entonces, necesitamos consumir agua. Y no esperar a tener sed para consumirla. Porque ya la sed es un síntoma de deshidratación. No esperemos a tener sed. Mínimamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se recomienda consumir entre 8 y 10 vasos de agua al día. Entonces, vamos viendo de que es muy importante el consumo de agua para que también puedan los fluidos ya poder eliminarse de forma natural. Otra pregunta dice, ¿qué vitaminas necesitamos más? ¿En qué alimento podemos encontrarlas? Bueno, pues dentro de la dieta balanceada y equilibrada, tomamos en cuenta la pirámide de los alimentos, en el caso de Bolivia, el arco de los alimentos, en el que tenemos una distribución de consumir carbohidratos de 50 a 55%, proteínas de 15 al 20% y grasas de 25 al 30% del total de calorías diarias. Y esto va a ser ya a través, claro, de una combinación de frutas, verduras, cereales integrales, hortalizas, proteínas de alto valor biológico, grasas y funciales como el aceite de oliva. Ya también tenemos la chía, la linaza, tenemos las fuentes de omega-3, omega-6 de justamente estas semillas. Y todo este conjunto de alimentación variada va a ser de que nosotros podamos obtener las vitaminas, ya los micronutrientes que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar las fuentes, claro, de vitamina A, que tenemos a las verduras, tenemos a las frutas ricas en metacaroteno, como la zanahoria, el zapallo, tenemos la sandía, tenemos la cistilla y tenemos la naranja. Bueno, y aquellas que tienen mayor concentración de vitamina C, en nuestro caso, tenemos aquí en Santa Cruz en la Chachairú, tenemos también la carambola, tenemos para mencionar a los frutos cítricos que desde hace un momento que están de temporada, la naranja, la mandarina, el kiwi, ¿ya? Entonces también el aporte de selenio, de azufre, que son antioxidantes totalmente importantes, que podemos extraerlos a través del ajo, de jengibre, de cereales integrales, que también nos aportan zinc, ¿no? Que también nos ayudan a estimular el apetito en el caso de pacientes que no, que tienen ese síntoma que es la falta de apetito. Y bueno, pues, en esta variedad de alimentos vamos a encontrar la cantidad de vitaminas, de micronutrientes que necesitamos para poder hacer frente el COVID. Otra pregunta es, ¿cuál sería la dieta ideal para alguien con COVID? Bueno, pues, habíamos mencionado de que la dieta ideal va a ser aquella que sea valorada a través de una nutricionista para cada individuo, porque es totalmente personalizada, pero sí, en el entorno general, podemos sugerir aumentar la ingesta de cereales integrales, como la quinoa, la avena, el sésamo, ¿por qué? Por el aporte de proteína y aminoácidos especiales que estas nos van a aportar, ya sea en sopas, en forma de cremas o ensaladas cocidas, ¿ya? También tomar en cuenta las infusiones, ¿no? Las infusiones naturales que tenemos, ya sea de eucalipto, de manzanilla, de boldo, esto para que nos ayuden a poder depurar nuestro organismo, a limpiar nuestro organismo de tal vez sustancias que ya nuestras arterias están muy, pero muy truncadas, tal vez de sales, de grasas. Entonces, esto lo que nos va a ayudar va a ser a limpiar, también a mantener la temperatura de nuestro cuerpo. También, algún tip que podemos mencionar es sobre frutar miel. De repente, en nuestro jugo se fruta en vez de azúcar o en nuestros pesitos, pero de repente no la cantidad, no suele pasar la cantidad de una cucharilla, ¿no? Especialmente en las infusiones, podemos agregarle miel. De repente no tanto en los jugos se fruta por la frutuosa que esta aporta. Otra recomendación sería, y muy importante, el lavado correcto de las frutas y de las verduras. Desinfectar muy bien las frutas, las verduras, las manos. Eso va a hacer que nuestra alimentación sea inocua, es decir, que no nos cause daño. Y es muy importante evitar cualquier tipo de alteración gastrointestinal durante el COVID porque de repente esto pueda complicar nuestro cuadro. ¿Cómo debería ser la alimentación después de pasar por la enfermedad? Muchos van pasando el COVID y piensan de que hasta ahí fue, ahora empiezo a comer fricassee y empiezo a comer todo lo que antes comía. Entonces, de repente van como un paso hacia atrás porque lo más importante está después también de la enfermedad. Nosotros tenemos que darle la total atención a lo que vamos a consumir una vez dado hacia alta de esta enfermedad porque eso nos va a ayudar a reponer la pérdida muscular que tuvimos durante el COVID en caso de haber tenido internación. Vamos a necesitar proteínas de alto valor biológico que nos ayuden a reponer tejidos, a restaurar tejidos que fueron dañados o lastimados por este virus. Entonces, ¿cuáles son estas proteínas de alto valor biológico que yo puedo consumir de forma natural? Está la clara de huevo, por supuesto, que tú puedes añadirla ya sea a tus ensaladas de forma hervida, puedes consumirlo también ya sea batido de la forma en que más te guste. Puedes hacerte un homilé incluso de clara de huevo con un poco de verduras, pero no dejes de consumirla diariamente porque te va a ayudar de forma natural a que tú puedas aumentar también los niveles de proteína de alto valor biológico. Las carnes, por ejemplo, la carne de hígado que aporta bastante hierro, la carne de pescado, las carnes magras te van a ayudar a que tú puedas tener un balance en tus niveles de hierro y puedas prevenir desarrollar una anemia nutricional si tú has pasado, por ejemplo, por una falta de apetito durante el COVID. Algo muy importante que podemos también mencionar es la idea de que procuremos cocinar y llevar la comida a nuestro lugar de trabajo en caso de que ya estemos retomando el trabajo laboral y evitar comprar comida de la calle. Es muy importante planificar las compras y tener nosotros a nuestro alcance nuestra alimentación para que no caigamos en el exceso de comida chatarra en la calle que son ricas en grasas saturadas y que no nos aportan beneficios nutricionales. Entre las opciones más recomendadas que yo te puedo dar para una media mañana, para una media tarde, es que puedas escoger frutas de la temporada en tu país y, claro, manejes estos tapeques, estos tuppers y puedas llevarte esas frutas, utilizar también los frutos secos, granola, yogur, y que esto pueda estar cerca tuyo una vez que llegue a las 10 de la mañana o las 4 de la tarde y empieces a tener ansiedad, entonces tener esto al alcance tuyo para evitar consumir cosas de la carne. Y algunas recomendaciones adicionales que les voy a pasar también sería que vayamos disminuyendo en nuestra dieta diaria lo que es el arroz, lo que es el pan blanco, ya las carnes que se consuman sin grasa, ¿no es cierto?, disminuir el consumo de helados, postres dulces, bollerías, consumir más frutas, verduras frescas para recordar y consumir cereales integrales, ¿no? Podemos también disminuir la sal, podemos evitar que la sal esté en la mesa, ¿no es cierto?, para añadir a las ensaladas y, bueno, pues beber el agua, 8 vasos salida, como les decía, preferir preparaciones saludables, claro, que se hagan a la plancha, al vapor, ya que no sean sofrutadas, no agregarle azúcar a los jugos de fruta. Este conjunto de recomendaciones es para que tú puedas empezar ya una rutina de alimentación saludable y eso lo puedes hacer planificando tu menú para la semana. Si tú planificaste el menú, vas a tener una lista de compras que te va a permitir acceder alimentos necesarios para la semana y no puedas improvisar, porque cuando tú improvisas, generalmente lo haces con comida de la calle que no te aporta ningún beneficio nutricional. Entonces, es muy importante tener una planificación del menú de tu semana para que puedas realizar las compras y esto, pues, te ayude a generar un hábito de vida saludable para ti y para tu familia. Bueno, pues, resumiendo un poco acerca de todo lo que hemos hablado, entonces, la alimentación saludable significa eso, incluir todos los alimentos del grupo de los alimentos, ya y tener de manera balanceada un aporte de cada uno de estos alimentos, consumirlos frescos, prepararlos en casa, evitar el consumo de alimentos procesados, altos en azúcar, en sodio, en grasas saturadas, porque lo que menos queremos es conducir a un sobrepeso, ya, y que esto pueda complicar la enfermedad del COVID, ¿no? Mucho de la, mucha de las personas, bueno, pues, que se ha complicado el tema de COVID ha sido, porque son personas de la tercera edad o tienen enfermedades de base. Entonces, ahora nosotros podemos, con todo esto que nos ha pasado, con toda esta experiencia que hemos tenido de la pandemia, rescatar de que es necesario planificar nuestro menú de alimentación, es necesario también que nosotros trabajemos el tema de rescatar nuestra cultura alimentaria. ¿Por qué digo rescatar la cultura alimentaria? Porque hace muchos años atrás, nosotros consumíamos quinoa, avena, amaranto, entonces, era una cultura diaria que nuestros antepasados tenían, inculcaban, y eso nos ayudaba a prevenir muchas enfermedades. Entonces, ahora con todo eso de la industria, y todo eso de la industria alimentaria, alimentos procesados, lo que hacemos es ir a los alimentos más fáciles, y eso nos aportan beneficios nutricionales que nos pueden enriquecer el organismo, y justamente prevenir enfermedades como el COVID, como el sobrepeso o la diabetes. Entonces, quería yo recalcarles esa sugerencia, recalcar ese punto, porque con todo esto, lo que nos marca la diferencia, ha sido la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido que vivir durante esta pandemia. Ha sido realmente una sacudida para todo el mundo, y una sacudida, así siendo de conciencia, haber perdido tal vez a un ser querido, a un amigo, entonces, eso ahora nos ha despertado más curiosidad, por nuestra salud, por atendernos, y claro que sí, por la alimentación, que es fundamental, ¿no es cierto?, es fundamental, que lo que yo como hoy va a prevenir la enfermedad que pueda tener mañana. Entonces, espero que esto les haya servido de mucho, y si tienen pues dudas, estoy aquí para responderle todas las dudas que ustedes tengan, con mucho gusto. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lady Flores, licenciada en nutrición y dietista además, así que creo que ha respondido muchas preguntas de las que teníamos, queremos agradecerle por haber compartido toda esta explicación, y toda esta información tan valiosa para cada uno de nosotros, porque estoy segura que muchos en esta sala, si no somos todos, hemos pasado por esta enfermedad, y como bien usted decía, es importante informarnos para evitar después futuras enfermedades, la base es la alimentación, como usted decía, licenciada. Ahora sí, por favor, permítame, vamos a iniciar con la ronda de preguntas, tenemos muchas preguntas para usted, tanto en sala 1 como en sala 2, vamos a organizarnos, por favor, como es habitual, en sala 1, todas las personas que quieran realizar su consulta, por favor, levanten la mano a través de nuestra plataforma, Zoom. En sala 2, pedirles a todos los que están conectados, que puedan enviarnos sus preguntas al chat, que ya está habilitado, y en nuestra página de Facebook, también un saludo a todos los que ya están conectados con nosotros, y pedirles que nos hagan llegar sus preguntas, a través de los comentarios. Iniciamos, por favor, licenciada, le vamos a pedir, por favor, a las personas que vayan a hacer sus consultas, que sean muy puntuales, porque tenemos mucha participación el día de hoy. Habilitamos el micrófono de Cintia Cuentas Ceballos. Adelante, por favor, Cintia, buenas noches, ¿desde dónde se conecta? Buenas noches, antes que nada, gracias por estos cursos, me conecto desde La Paz. Mi consulta es la siguiente, si hay algún alimento específico que debamos evitar cuando contraigamos el virus, y si hay algún alimento también específico que podamos, tal vez, consumir un poco más, una vez que hayamos pasado el virus para recuperar. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, hoy, justamente les comenté, de que podemos evitar todo lo que son alimentos, bebidas frías, picantes, porque eso de repente te va a irritar la garganta, ¿no? Si estás pasando por COVID y tienes la molestia de tos o garganta. Ahora, claro, después de que pasaste, es muy importante el aporte de proteínas de alto valor biológico. Como te había sugerido en la exposición, de repente aumentar el consumo de la clara de huevo de forma natural, o también tomar en cuenta el aporte de proteína de la carne de hígado, de hígado de hígado y las carnes blancas de pollo, pescado, para que puedas también reponer la pérdida muscular que tuviste en caso de COVID, ¿no? Muchas gracias, licenciada, y un saludo también a través de Cintia Cuentas, que se ha conectado con nosotros, a todos los que nos acompañan desde la ciudad maravilla, la ciudad de la paz. Continuamos, por favor, habilitamos ahora el micrófono de Miguel Ángel Cejas. Adelante, por favor, Miguel Ángel, buenas noches, ¿desde dónde se conecta? Buenas noches, un gusto estar nuevamente en este taller. Estoy acá en Cochabamba. La pregunta para la invitada de hoy. Yo, por mi parte, voy a referirme a mi parte, no soy muy apegado al tema de las frutas y tampoco de las ensaladas, no es mucho. ¿Existe algún tipo de suplemento que pueda de alguna manera cumplir los aditamentos que tienen, por ejemplo, las frutas o las ensaladas? Gracias. Mira, generalmente, ¿cómo está? Buenas noches. Las frutas y las verduras frescas ya tienen un aporte esencial de hierro, un aporte de vitaminas y micronutrientes que van a ayudar, que no la fibra también. Entonces, sí existen suplementos que puedas reemplazarlos, pero la idea ya es de que lo consumas de forma natural, porque no es lo mismo dar un suplemento a una persona que puede, ¿me entiendes?, consumirlas a alguien que no puede hacerlo. Por ejemplo, en terapia intensiva tenemos pacientes que no pueden consumirlos por vía oral, entonces de repente en una sonda tenemos que pasarle un suplemento, pero en el caso suyo, usted sí puede consumirlos por vía oral, entonces sería importante trabajar en tema de hábitos y también de técnicas. A veces no nos gusta algún tipo de verdura o fruta porque hemos tenido una mala experiencia, pero de repente si empezamos a manejar nuevas técnicas en cuanto a nuevos recetarios, descubrimos de que no son tan malas como parece, ¿no? Y muchas veces pasa. Entonces de repente yo te voy a invitar a ti a que sigas la página que yo tengo en Facebook, Nutrición Ideal, y ahí vas a encontrar muchas formas de cómo tú puedes utilizar las verduras y las frutas y no sentir, ¿no? Porque muchas veces yo trabajo como engañando al sabor y hay muchas formas de trabajar las frutas y las verduras que puedes utilizar y puedes darte cuenta de los beneficios grandes que hay en consumirlos de forma natural. Muchas gracias por esta recomendación, doctora, y un saludo a Miguel Ángel Cejas que también nos acompaña cada martes desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor. Bueno, decirles a todos ustedes que todos los contactos de nuestra invitada del día de hoy los vamos a publicar también en nuestra página de Facebook y todas nuestras redes sociales para que si ustedes quieren realizar una sesión ya más personalizada con nuestra invitada, ya puedan acceder con ella. Así que les vamos a dejar toda la información de nuestra invitada del día de hoy. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono. Ahí está. De Hadwin Yuli Flores Vilca. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Muy buenas noches. La compañera Kari Yacuiva. Aparentemente estaría. Solo tengo dos preguntas. La fruta y verdura, ¿en cuánto por ciento de hipoclorito tiene que lavar o desinfectar la fruta o verdura? Y otro, paciente con insuficiencia renal crónica o que hacen diálisis, ¿qué alimento se lo puede dar? Ya, perfecto. La primera pregunta que nos desinfectamos a través del hipoclorito sería, para un litro de agua generalmente utilizamos de tres a cinco gotas ya de lavandina o puedes utilizar vinagre o de G6 ya y eso te va a ayudar a que tú puedas remojar lo que lleguen a ser las frutas y puedan liberarse de los pesticidas. En cuanto a las hojas, la misma cantidad de hipoclorito, o sea, las verduras, pero a chorro continuo. O sea, tú tienes que primero lavarlas a chorro continuo y luego pasarlas por este proceso de rebujo para desinfectarlas correctamente, ¿ya? Ahora, en cuanto a la pregunta de la insuficiencia renal crónica, es muy importante para pacientes que dializan, ¿ya? Que tomen en cuenta la proteína de alto valor biológico. Generalmente yo trabajo con proteínas naturales, como te decía la clara de huevo, ¿ya? Es la que más empleo para este tipo de pacientes, ya sea pasadas al vapor, ya sea en ensaladas, hervidas, y bueno, pues esto los ayuda. Y todos los días, de forma de colación, yo te lo recomiendo a las 10 de la mañana y también en el almuerzo, ¿no? Para que puedas tener un aporte suficiente de proteína. Muchísimas gracias por esta recomendación tan importante, licenciada, y enviamos un saludo también hasta Yacuiba, al sur del país, que vemos que está haciendo frío por la vestimenta que tiene Hadley. Seguramente ha llegado al sur por allá, así que abrigarse mucho, por favor, y más aún en esta época de pandemia que estamos viviendo. Un abrazo a todos los que nos acompañan desde Yacuiba. Continuamos, por favor, doctora. Ahora sí nos vamos a trasladar de manera virtual a nuestra página de Facebook, donde Marquis Tulio Córdoba Rojas tiene una pregunta muy interesante para usted. Y dice, doctora, ¿qué es mejor, consumir frutas o ingerir vitaminas por cápsulas o inyecciones para fortalecer nuestro organismo? Bueno, pues, yo soy de las que pelea por el tema del consumo de frutas naturales, porque si nosotros tenemos la cultura de consumirlas de forma natural, vamos a transmitir la misma cultura a nuestros hijos, ¿ya? Y eso es muy importante, que nos concentremos en la alimentación natural. Si es necesario de que tú llegues a consumir las cápsulas o algún suplemento, debe ser porque lo necesitas, ¿me entiendes? Porque no puedes hacerlo de forma natural y eso lo va a determinar en su debido momento el médico o la nutricionista a través de una valoración ya más profunda. Muchas gracias, doctora, licenciada, por esta recomendación. Continuemos, por favor, desde nuestra sala de Zoom número 2. Nos dice Trinidad Guillermina Sayuca Castañeta. Licenciada, ¿qué alimentos antiinflamatorios se deberían consumir mientras cursamos el COVID? ¿Y qué alimentos deberíamos evitar mientras consumimos los medicamentos para tratar la sintomatología del COVID-19? Perfecto. Algunos de los alimentos antiinflamatorios ricos en antioxidantes que te puedo mencionar son el ajo, el jengibre, la cebolla, ¿ya? Podemos utilizar las frutas también porque son antiinflamatorios por los antioxidantes que nos aportan y los alimentos que tú puedes evitar o que debes evitar cuando estás medicado son alimentos que te puedan producir gases e irritación también, ¿no es cierto? Irritación al toser, por ejemplo, los picantes, las debidas frías, todo eso que te pueda ayudar, que te pueda provocar desarrollar más la sintomatología, ya sea la tos o el dolor de garganta. Muchísimas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante, así que por favor, a tomarla en cuenta también. Y hablando más o menos del mismo tema, doctora, Elizabeth Karina Ortega Olarte nos dice desde Sala 2, doctora, en forma natural, ¿cómo actúa el jengibre en los pacientes con COVID-19? Mira, dentro de la experiencia, te lo digo, yo no soy muy, ¿cómo te puedo decir? No soy muy fanática de que nos concentremos en un solo alimento para tomarlo como que me va a curar, ya, pero sí nos fortalece el sistema inmunológico. Entonces, de repente, en el curso de burro de frío, tomarte un té tibio de naranja, comía de jengibre, te va a ayudar, te vas a sentir, vas a sentir que se te alivia la garganta. Obviamente, esto, preferente a un frappé, a un jugo frío, te va a ayudar más, te va a ayudar más el jengibre, esa infusión que lo otro que vas a tomar. Entonces, ahí sí te puedo recomendar que me utilicen, porque también tiene propiedades naturales, tanto inflamatorias, esta infusión puede aportarte vitamina C por la naranja. Entonces, es una recomendación, pero no es que te va a curar esa infusión, porque tienes que tener un tratamiento completo, médico, nutricional, y no solamente enfocarte en que el jengibre te va a curar. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos. Por favor, tenemos muchas preguntas todavía para usted. Retornamos a nuestra sala de Zoom número uno y vamos a habilitar el micrófono de Ninoska Lazarte. Adelante, por favor, Ninoska. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, Mejónico, desde Cochabamba. Quería hacerle la pregunta a la licenciada sobre la alimentación en los preescolares, específicamente en una niña, digamos, de cinco años y un menor de tres años. ¿Qué tipo de alimento se lo debería dar? Además de las infusiones, ¿qué cantidades deberían tomar por consumo por día o cómo? Ya, perfecto. La etapa preescolar es muy importante, el aporte de proteínas de alto valor biológico, el aporte de energía, de carbohidratos complejos y de grasas saludables. Porque cada uno de estos macronutrientes tiene una función específica para el crecimiento y desarrollo normal del niño. Y bueno, pues si te pones a pensar de que quieres prevenir el resfrío, el tema de COVID o algunas enfermedades respiratorias en niños, escolares, pues debes de incluir las colaciones, los refrigerios. Es darle mucha importancia a los desayunos que le vas a dar a tus niños, que puedan ayudarte a complementar la cantidad de micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Son las vitaminas y los minerales que vas a poder obtener a través de las frutas y de las verduras. Entonces, ahí para todas las mamás que lo tomen muy en cuenta, trabajar con el tema de las frutas y las verduras y saber combinarlas, aparte de utilizar técnicas adecuadas para que el niño logre consumirlas, es un gran desafío, pero no es imposible. Además de que es muy necesario para que ese niño crezca sano y saludable, ¿no? Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta recomendación y un saludo también a todos los que se conectan desde nuestra yacta. Continuamos, por favor. Ahora sí, vamos a habilitar el micrófono de Romina Ruiz Rivero. Adelante, por favor, Romina. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompañas? Buenas noches. Yo me acompaño en la ciudad de Beni, Beni, Riberalta. Mi pregunta es, porque en el caso que hubo lo que fue la segunda ola acá, prohibieron comer el pescado. ¿Qué tiene con el COVID? Digamos, ¿por qué hace daño el pescado? Ya. El pescado. Mira, no sabía que había esa prohibición, pero de repente algunos lo están evitando porque el tema de, de repente, de alguna intolerancia. Ahora, con el tema de COVID, como las sintomatologías llegan a padecer algunos pacientes, problemas gastrointestinales, entonces quieren evitar alimentos que puedan conducirte a algún tipo de intolerancia. Hay muchas personas que de repente no toleran el pescado o no están tolerando el selene, el azufre que desprende el pescado, entonces eso de repente los lleve a tener algún tipo de irritación en la garganta o tos y de repente por eso, como en el Beni se acostumbra a consumir bastante pescado, los médicos están buscando por limitarles su consumo. Pero hay muchas otras formas de extraer los ácidos esenciales que nos transmite el pescado, ¿no? Por ejemplo, estaría el aceite de oliva, que también nos va a transmitir omega-3 y omega-6 y omega-9. El tema de las limitaciones alimentarias no son las mismas para todos los pacientes, ¿ya? Pueden variar. Muchas gracias, licenciada, y un saludo a Romina Ruiz Rivero, que también se conecta desde Beni, desde Trinidad. Un abrazo a todos los que nos acompañan también de este hermoso departamento de nuestro país. Hoy tenemos audiencia en casi todo el país, licenciada, así que les enviamos un cordial saludo a todos ustedes desde donde estén conectados. Y estoy segura que también hemos pasado nuestras fronteras y tenemos audiencia también en otros países. Así que los esperamos con sus consultas. Tenemos todavía mucho tiempo para poder realizar las preguntas a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lady Flores, que nos acompaña. Vamos ahora sí, licenciada, a habilitar el micrófono de Candelaria Poma. Adelante, por favor, Candelaria. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches. La consulta era de que cuando estamos en COVID hay que comer mucho cítrico, ¿verdad? O el cítrico, a lo que me dijeron que el cítrico hace bien para reforzar un poco más, ¿es verdad? Gracias, Candelaria. Perdón, ¿desde dónde nos acompaña, Candelaria? De La Paz, El Alto. Bienvenida. Adelante, por favor, licenciada. Bueno, gusto saludar de Candelaria. Mira, el tema de los cítricos, es como igual les había comentado, no hay un alimento específico que vaya a curar del coronavirus, pero sí se puede ayudar a reforzar tu sistema inmunológico. Y claro, por supuesto, los cítricos están dentro de esos alimentos que aportan mayor concentración de vitamina C. Entonces, es justo y necesario que los puedas tener en casa. Muchas gracias, licenciada, por esta recomendación acerca del consumo también de los cítricos que ya está por pasar la temporada, como decimos en nuestro país, de lo que son las naranjas, las mandarinas, los limas. Así que aprovechar esta época que tenemos muchos cítricos a muy buen costo también, consumir todos estos cítricos, como decía nuestra invitada del día de hoy. Y un saludo a Candelaria que se ha conectado también desde la ciudad del Alto. Continuamos, por favor. Tenemos una pregunta para usted que nos llega desde nuestra página de Facebook. Teodora Choque Copacondo nos dice, licenciada, ¿hay alguna forma de poder recuperar mediante la alimentación la masa muscular? Claro que sí, claro que sí. Y justamente es un tema importante la fase de la recuperación de la masa muscular. Eso se da a través del aporte de proteínas de alto valor biológico, ¿no? Una sería la clara de huevo y otra las proteínas que encontramos en los cereales que nos aportan aminoácidos esenciales. También la avena, la quínoa, al igual que las carnes magras. Entonces es muy importante. Generalmente para aumentar el tema de proteínas, es de acuerdo al peso, a una valoración, pero oscilamos entre 1,3 a 1,5 por kilo de peso, ¿no? De proteína. Para el aumento de masa muscular. Ahí está esa recomendación tan importante también para, para, ahí está Teodora, que nos ha escrito también desde nuestra página de Facebook. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono del doctor José Antonio Antezana. Está conectado con nosotros. Adelante, por favor, doctor Antezana. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta con nosotros? Muy buenas noches. Saludos a todos. Gracias por la presentación. Yo me conecto desde la ciudad de La Paz. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué dieta, tanto sólida como líquida, recomendaría en un paciente que es diabético hipertenso con COVID? Muchas gracias. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por la pregunta. En realidad, un paciente diabético ya hipertenso llegaría a tener limitaciones ya para el consumo de azúcar, obviamente, y sal. Entonces, de repente, recomendarle, de acuerdo a la edad que tenga el paciente, si tiene la dentadura, si puede consumirlo por día oral. Entonces, le recomendaría una dieta paradiabético hiposódica alta en proteínas de alto valor biológico. Generalmente, cuando tratamos un paciente así que tiene complicaciones de base como la diabetes o la hipertensión y que cursa por el COVID, es necesario añadir suplemento, ¿no? Para que pueda haber un aporte mayor y necesario de más de un millón de tiempo. Entonces, yo le recomendaría, esa sería mi indicación. Muchas gracias, licenciada. Y un saludo también a todos los que se conectan desde la Ciudad Maravilla. Tenemos mucha audiencia en la Ciudad de La Paz, en el Alto, en diferentes municipios también. Les agradecemos a todos por confiar en este su espacio. Gracias. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Claudia Zurita Rojas. Adelante, por favor, Claudia, con su consulta. ¿Desde dónde se conecta? Buenas noches. Buenas noches. Desde la Ciudad de Cochabamba. Buenas noches a todos, a la licenciada. Mi pregunta es si durante el COVID o cuando una persona tiene COVID, es recomendable el consumo de propóleo. Bueno, pues si ese paciente no es diabético, si ese paciente tiene tolerancia al propóleo y no le causa ningún tipo de tolerancia, lo puedes utilizar, claro que sí. Lo puedes utilizar, como te dije, para de repente usar alguna infusión y eso te va a ayudar a aumentar la respuesta de tu sistema inmunológico. Ahí está esa recomendación también tan importante acerca del propóleo. Así que a tomarla en cuenta, por favor, y un saludo también a todos los que se conectan desde nuestra querida Yata, desde Cochabamba, de la capital gastronómica de nuestro país. Adelante, por favor, Franklin Ceballos Arando. Adelante, Franklin. Buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Buenas noches, licenciada. Le hablo de este sucre. Y la pregunta para licenciada es, como ella dijo, que en los jugos no hay que poner azúcar. Y no sé si es bueno poner el stevia y el líquido. Así sería mi pregunta. Muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias por la pregunta. Bueno, pues en el caso sí, yo no recomiendo aumentarle azúcar a los jugos de fruta porque ya tienen el azúcar natural que la fructuosa. Pero hay de repente algunas frutas que tienen menor poder de dulzor. Entonces, claro que sí, puedes utilizar la stevia sin ningún problema. Ahí está esa recomendación también para las personas que les gusta utilizar algo de dulcecito en la alimentación. Lo más recomendable es poder utilizar estevia, como decía nuestra invitada. Y como mencionaba también en su explicación, es importante reducir el azúcar en nuestra alimentación como la sal, ¿verdad, doctora? Así es. Perfecto. Así que a tomar en cuenta, por favor, esta recomendación. Continuamos, por favor, desde nuestra sala de Zoom número 2. Alejandro Daniel Salinas nos dice, buenas noches a todos. Licenciada, ¿qué opinas sobre los jugos verdes? Esos que venden mezclando diferentes frutas y verduras. Y un saludo desde Yacuyba, el gran Chaco Tarijeño, que además está de aniversario. Ay, muchas felicidades, muchas felicidades. Bueno, pues, acerca de esto, yo opino de que a veces concentramos nuestra mente de que estos jugos son milagrosos. Y ahí cometemos un terrible error. Ahí cometemos un terrible error. Porque no son milagrosos. Ya mencioné desde el principio, la dieta ideal es una dieta variada. Entonces, no podemos concentrarnos en que solamente los jugos verdes van a ser un milagro en nuestro organismo. Además de que también, depende de lo que contenga el jugo, llegan a ser altamente diuréticos. Y de repente, una acción diurética diaria no es conveniente porque podemos estar eliminando electrolitos y vitaminas que sí nos sirven, ¿no? Vitaminas hidrosolubles. Entonces, no todos los días, y depende de lo que contengan estos jugos, nos puedan ser de beneficio. Muchas gracias, licenciada. Continuamos, por favor. Ahora vamos a habilitar el micrófono de Delis Torrico Delgadillo. Adelante, por favor, Delis. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Muy buenas noches. Me conecto desde Cochabamba. La pregunta es la siguiente. Para un paciente trasplantado renal y diabético, ¿es o no recomendable el consumo de cítricos? ¿Y con qué alimentos podría él compensarse ya que está con una descompensación de pérdida de electrolitos? Gracias. Me imagino que en este caso el paciente ya tiene una indicación terapéutica y si no es así sería muy importante darle el tema de suplementación para renal porque ya hay este tipo de casos, hay de que no es la misma absorción, ya no es la misma absorción que va a extraer de un jugo ya de naranja que del suplemento. Entonces, habría que valorar el tema de peso del paciente, el tema de la tolerancia del paciente para poderte recomendar de repente algún tipo de suplemento específico para renal. Muchas gracias, licenciada. Y no queremos olvidarnos un saludo también a todos los que se conectan desde nuestra capital, desde Sucre. Muchísimas gracias a todos los que están conectados desde esta hermosa Ciudad Blanca. Continuamos, por favor, y un saludo también a Romina que está conectado con nosotros. Tenemos una pregunta, doctora, que nos llega desde nuestra página de Facebook. Yvonne Navia Pérez nos dice, licenciada, ¿qué alimentos debe recibir una persona que tiene problemas cardíacos, hipertensión y gastritis? Después, obviamente, de pasar el COVID. ¿Cuál sería esa alimentación recomendable, doctora? Ya, ¿cardíacos? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Qué alimentos debe recibir una persona que tiene problemas cardíacos, hipertensión y gastritis? ¿Después del COVID-19 o mientras está pasando el COVID-19? Ya, ok. Bueno, si ya ha pasado el tema de COVID, generalmente va a tener que aportar, va a tener que aportar omega 3, omega 6, para el tema de este problema cardíacos, de la hipertensión, va a tener que tener una dieta hiposódica, de acuerdo al tipo de paciente, vamos a ver si puede ser una hiposódica leve, moderada o más estricta. Entonces, esto se hace a través de una valoración un poquito más profunda, pero si también tiene gastritis, podemos recomendarle que evite todo el tema de alimentos ácidos que le puedan causar irritación a la mucosa gástrica, ¿no? Y, claro, una dieta leve, una dieta blanca, como nosotros le llamamos también, una dieta blanda blanca, una dieta que no le repercuta, ¿no? El tema de la mucosa gástrica, que no le llegue a causar erosión a la mucosa gástrica. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Desde sala número 2, Andreina Herrera nos dice, licenciado, últimamente en las calles venden bastante naranja caliente. ¿Esto tiene algún tipo de efecto positivo en nuestro organismo para evitar los resfríos? Mira, esa pregunta me hace de acuerdo a cuando era niña, justo antes de que llegue el invierno, mi mamá tenía la cultura de calentarnos la naranja. La ponía así, a la intemperie de la cocina, la quemaba, me acuerdo, y la tomábamos y la comíamos así tibiecita. Y esa cultura fue muy buena, o sea, yo me di cuenta de que nosotros tardábamos mucho en resfriarnos, no digo que sea la cura, pero es parte de la cultura, ya, el servir de frutas. Y bueno, pues si está haciendo frío, que las frutas no estén frías, ¿no? Que estén tibias, que estén a temperatura ambiente. Y claro, por supuesto, te va a beneficiar porque te está aportando antioxidantes y vitaminas. Ahí está esa recomendación también para las personas que tienen la costumbre de consumir naranjita caliente. Así que a tomarla en cuenta, por favor. Continuamos, doctora. Jazmín Salazar, también desde nuestra sala número 2, nos dice, doctora, ¿cuántas veces al día deberíamos comer para cuidar nuestra salud? Muy bonita pregunta, muy bonita, porque justamente creo que esa es una parte que me falté. Al día nosotros tenemos que comer cinco veces al día, ya. Tenemos que tener horarios bien distribuidos de desayuno, merienda de la mañana, almuerzo, merienda de la tarde y cena. Y ojo, si yo soy diabética, si tengo hipertensión, si tengo deficiencia de algún nutriente, también tengo que tener una colación de la noche, incluso si tengo problemas de ansiedad. Porque eso me va a ayudar a que yo cada tres horas mande señales correctas al cerebro de saciedad y de transporte de nutrientes. Ahí está. Tomar en cuenta entonces esta recomendación de nuestra invitada del día de hoy. Así que debemos estar comiendo todo el día, como usted dice, licenciada, pero con alimentos saludables. Así es, así es. Perfecto. Bueno, ahí está esa recomendación. Entonces, eso de yo hago dieta y no como todo el día, no funciona. Es mejor ir comiendo todo el día, pero cosas saludables. ¿Sí, doctora? Así es. Muy bien dicho, Daniela. Perfecto. A tomar en cuenta entonces, por favor, todas estas recomendaciones de nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lady Flores. Tenemos una pregunta bien interesante, doctora, que estoy segura que a muchos nos ha pasado. Geraldine Darling Pito nos dice, doctora, ¿qué debo hacer o qué alimentos debería consumir? ¿Quedé con secuelas del COVID? ¿Perdí el sentido del olfato? En cuanto al sentido del gusto, no puedo sentir tampoco los sabores, nos dice. ¿Qué puede hacer al respecto, Geraldine, doctora? Geraldine, mira, qué lamentable, ¿no? Pero sí existe, la verdad, muchos pacientes que han quedado con este problema. Y mira, la recomendación que te puedo dar es de que utilices alimentos aromáticos ya en las preparaciones y que esto de a poco te va a ayudar a recuperar estos sentidos. Puedes utilizar anís, puedes utilizar clavo de olor. Y bueno, este tipo de alimentos aromatizantes como la canela ya te van a ayudar a que tú puedas recuperar progresivamente este sentido. Y hay muchas maneras de emplearlo. Incluso puedes utilizar hierbas como, no sé, filanco, perejil. Eso también da poco en las sopitas, en las remitas o en alguna ensalada te van a ayudar a que tú puedas recuperar estos sentidos. Ahí está esa recomendación también para aquellas personas que han quedado con esta secuela del COVID-19 de pérdida de gusto, de olfato. Así que tomar muy en cuenta es muy importante. Y bueno, esperamos que también Geraldine se recupere pronto. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Tenemos todavía como unos 20 minutitos para continuar conversando con usted. Vamos a habilitar ahora el micrófono, por favor, de María Herminia Surubi. Adelante, por favor. María Herminia, buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Nuevamente, por favor. María Herminia Surubi. Bueno, al parecer está con algunos problemas. María Herminia, enseguida retornamos con ella. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Consuelo Andrea Colque. Adelante, por favor, Consuelo. Muy buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están, licenciada? ¿Cómo están? Bueno, yo ahorita estoy en La Paz y pues tenía algunas preguntitas, por ejemplo, ¿qué cuidado se debe tener en cuanto a la alimentación en un paciente con tuberculosis pulmonar y COVID? Y tengo otra preguntita también que, bueno, cuando ya estábamos en COVID hace dos años atrás, que ya no recuerdo cuándo fue, pero, bueno, salieron muchos mitos, salieron, no sé, por ejemplo, los jarabes, como jarabe de ajo, cebolla, miel y no sé qué ingredientes más contiene. Bueno, quisiera saber si estos realmente ayudan o simplemente son mitos o inventos o no sé, eso quería saber. Ya, perfecto. Con la primera pregunta, te puedo decir de que mucho depende del estadio que tenga ese paciente, en qué fase de la tuberculosis está, mucho va a depender de eso la dieta, ya, y por lo general en este tipo el cuidado nutricional es mucho más específico, es mucho, tiene un cribado mucho más profundo porque hay que hacerle seguimiento a diario al paciente para ver la tolerancia, para ver la sintomatología y de acuerdo a eso se le puede programar la dieta, ¿no? De que sí necesita un soporte nutricional para pasar este tema de COVID lo va a necesitar. Y en cuanto a la segunda pregunta de los jarabes milagrosos, pues, muy bueno aclararlo de que no hay evidencia científica ya hasta la fecha de que algún alimento en específico pueda prevenir o curar directamente el COVID. Sin embargo, hay alimentos ya que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico y claro que sí, entre esos alimentos de forma natural está el ajo, la cebolla, el jengibre, ya, pero como te digo, es el conjunto de la alimentación variada lo que nos va a fortalecer en general, no un alimento en específico. Muchas gracias licenciada, tomar en cuenta por favor esta recomendación tan importante de nuestro invitado del día de hoy, la licenciada Lady Flores. Continuamos, por favor. Manuel Zurita desde Facebook nos dice, doctora, ¿a qué hora deberíamos consumir el último alimento antes de dormir? ¿Y qué tipo de alimento debería ser este, doctora? Ya, muy bonita pregunta. Mira, justamente te hablaba de que en el caso de los diabéticos a veces comen seis veces al día, ¿no es cierto? Entonces la colación nocturna que le llamamos nosotros llega a eso de las ocho o nueve de la noche. Y generalmente lo que nosotros recomendamos es que pueda consumir ya sea un suplemento para diabético o ya sea un jugo, ya, o un poco de yogur y eso de repente te va a ayudar a que tú puedas mantener el equilibrio durante la noche, ¿no? Y puedas despertarte con la mejor energía. Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta. Continuamos, por favor. Vamos a, ahora sí, nos vamos hasta nuestra página de Facebook también. Y Pamela Cabrera Silva nos dice, una consulta licenciada, ¿por qué prohíben el consumo de lácteos y sus derivados en época de COVID-19 o cuando uno está enfermo con COVID? Ya, mira, lo que pasa con el tema de la leche, ya en muchos pacientes con COVID o que presentan enfermedades graves respiratorias, o neumonía, por así decirlo, se evita el tema de la leche justamente o de los productos lácteos porque llega a producir una intolerancia de repente gastrointestinal y no queremos que el cuadro se nos complique. Entonces, lo que hacemos es evitar este tema de los productos, ¿no? Durante esta fase. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Tenemos todavía unos 5 a 10 minutitos, así que les pedimos, por favor, que nos puedan hacer llegar sus preguntas tanto en la página de Facebook como en nuestra página, en nuestra sala de Zoom número 2, más bien, y también en nuestra sala de Zoom número 1. Bueno, continuamos, por favor, doctora. Ahí está, tenemos otra pregunta de la profesora Rosmería Aguilar en nuestra sala número 2 y nos dice, ¿qué alimentos puedo consumir para las articulaciones? Ya que el COVID afecta mucho a las mismas. Perfecto. Bueno, lo más indicado es que aumentes el consumo de fibra, ¿ya? De que aumentes el consumo de agua. ¿Por qué? Porque son una combinación espectacular para la circulación. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros nos sentimos muy pesados de la circulación cuando no consumimos agua y fibra, porque no hay quien barra nuestras arterias, quien limpie, quien haga ese mantenimiento y pues empiezan los problemas de articulación, empiezan los problemas de calambre y adormecimiento en general de algunos músculos, ¿no? Es que nos falta hidratarnos y nos falta otra fibra. ¿Dónde encontramos la fibra vegetal? Pues las encontramos en cereales integrales, en frutas, en verduras frescas. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. A tomarla en cuenta, por favor, e incrementar el consumo de fibra, como dice nuestra invitada del día de hoy. Continuamos, por favor, nos vamos hasta nuestra página de Facebook, más bien. María Gallardo nos dice, licenciada, ¿es recomendable consumir agua o algún mate antes de dormir y también en la mañana al despertar? ¿En qué cantidad deberíamos consumir, doctora? ¿Y a qué hora deberíamos iniciar con el consumo de agua y antes de dormir? ¿Cuál deberían ser los horarios, doctora? Bueno, el consumo de agua te lo recomiendo antes de dormir y cuando te despiertas. ¿Por qué? Porque justamente para dormir te va a ayudar, mientras tú estás en la fase de descanso, a transportar todos los nutrientes que consumiste en el día. Y al despertar, también te va a ayudar a que tú puedas mandar las señales correctas al cerebro de decir, oh, ya desperté, es hora de nutrirme. Entonces, es muy importante el consumo de agua y también, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Perdón? Antes de dormir, doctora, deberíamos consumir, como usted decía, sí, de acuerdo. ¿Podría ser agua fría, doctora, agua caliente? Ya. ¿En la mañana, a la noche? En el tema de la temperatura, es muy importante el consumo de agua natural. Ya, porque de repente el agua fría no es buena compañera de nuestro organismo. En cambio, sí el agua natural. Creo que también me preguntaba de las infusiones. En el tema de las infusiones, como mencioné en la exposición, es muy importante ya su consumo porque nos ayuda a depurar y obviamente a eliminar sustancias que no nos sirven en nuestro organismo, ¿no? Entonces, entre ellas te puedo recomendar las que tienen más accesibilidad. La manzanilla, el eucalipto, el boldo. Gracias a Dios, en Bolivia somos ricos, ¿ya? En todo este tipo de infusiones. Entonces, cualquiera nos viene muy bien. El té verde, si te gusta. Indistintamente a lo que te guste, te recomiendo que empieces a intentar con cualquier tipo de infusión. Ahí está. Muchísimas gracias por esta recomendación a nuestra invitada del día de hoy. Ahora sí, vamos con preguntas en nuestra sala de subnúmero 1 y habilitamos el micrófono de Freddy Muñoz Bojorgis. Adelante, por favor, Freddy. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Ahí estamos nuevamente, por favor, con Freddy Muñoz. Bueno, al parecer Freddy está con algunos problemas. Mientras lo soluciona, habilitamos el micrófono de Luis Hernán Mamani Pinto. Adelante, por favor, Luis. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? Buenas noches, licenciada. Le hablo desde La Paz, Bolivia. Bueno, tenía una duda. ¿Qué alimentación le podemos dar a un paciente COVID en estado grave que tiene una enfermedad de base de diabetes? Ya, dependiendo de cuál sea la situación fisiopatológica del paciente, es decir, si está en casa, si está internado, o sea, qué vía de alimentación es con la que podemos trabajar, si está con una dieta por sonda, ya, o si está con una dieta vía oral. Generalmente, cuando llegan a la fase crónica o la fase grave del COVID, llegan a estar en terapia intensiva y en él el tratamiento nutricional es totalmente personalizado, ¿no? Generalmente se trabaja con una nutrición enteral, ya, en caso de que haya la tolerancia también a este tipo de vía y se manejan dietas inmoduladoras, es decir, dietas ricas en proteínas, en ácidos grasos esenciales, ya, para evitar justamente una desnutrición, una malnutrición o una anemia en este tipo de pacientes, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Continuamos, por favor, ya con las últimas consultas. Claudia Lamarra, desde nuestra página de Facebook, nos dice, licenciada, ¿consumir frutas crudas por la noche en vez de la cena es saludable? Y si es así, ¿cuáles son las frutas más recomendables? Bueno, si tú de repente estás ya habituado a consumir las frutas en vez de la cena, te recomiendo las que tengan menor pesadez de dulzor, ¿ya? Porque te recomiendo en ese sentido las manzanas, te recomiendo que puedas consumir frutilla, kiwi, papaya, ¿no? Y que evites de repente frutas muy pesadas, ya como la banana en la noche, ¿no? Que sean más ligeras. Si prefieres una ensalada de frutas en vez de una cena, perfecto, lo puedes hacer, pero cuida de que no sea muy pesada la combinación. Es decir, a veces digo yo, estoy pesando una dieta para bajar de peso, voy a comer ensalada de frutas, pero le cargo todas las frutas al plato y encima le agrego yogur, encima le agrego helado, encima le agrego granola. Entonces ya no es el mismo aporte de calorías, ¿no? Trata de que sean frutas livianas. Muchas gracias, licenciada, por esta recomendación y responder la consulta de Claudia Gamarra, que nos acompaña desde nuestra página de Facebook. Vamos con las últimas preguntas, por favor, habilitamos el micrófono de Teresa Flores. Adelante, por favor, Teresa, buenas noches. ¿Desde dónde te conectas? Hola, estoy en Ciudad Juárez, en México. Bienvenida, Teresa, bienvenida en la plataforma de la Escuela de Género y un saludo también hasta Ciudad Juárez, hasta México. Muchísimas gracias por estar conectada con nosotros y ser parte de la familia de la Escuela de Género. Adelante, por favor, con tu consulta. Gracias. Quería saber qué suplementos recomienda la doctora para pacientes con COVID. Porque había leído acerca de vitamina D y omegas 3 y 6, pero como que la información es muy vaga. Ya, perfecto. Mira, para yo redarte un suplemento en específico, necesito ver muchos datos del paciente, como por ejemplo, el peso. Ya necesito saber si hay otras enfermedades de base, si ya ha tenido antes la suplementación y si ya se ha adaptado a algún tipo de suplemento específico, si cursa otras enfermedades de base. Entonces, la suplementación, al igual que la dieta, es muy personalizada. Claro que sí, para reforzar el tema de la recuperación post-COVID, se utiliza bastante el aporte de vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina K, K, perdón, selenio, zinc. Pero para darte una dosificación de cada uno de estos tipos de macro y micronutrientes, yo tendría que estudiar el caso particular del peso del paciente y de los otros datos que ya tenéis. Muchas gracias, licenciada, y un saludo también a Teresa Flores, que se ha conectado con nosotros desde México. Muchísimas gracias por participar en este taller con nosotros de la Escuela de Género y te esperamos de manera continua los días martes, estimada Teresa. Muchísimas gracias, licenciada. Una pregunta última que nos hacen varias personas en nuestras páginas de Facebook y en nuestra sala de Zoom número 2 también. Doctora, ¿cuál sería un menú que deberíamos tal vez consumir? De manera general, una persona tal vez saludable que quiera cuidar su salud. ¿Cuál sería nuestro desayuno, la merienda, el almuerzo, la merienda de la tarde, la cena? Una persona, doctora, de manera general, una persona que tal vez no tiene una enfermedad de base, no tiene que seguir una dieta específica. ¿Qué nos recomienda en cuanto a un menú, doctora? Con mucho gusto, Daniela. Mira, en el desayuno yo te recomiendo que incluyas y que no te falte ya una fruta, un lácteo o huevo y un cereal. Es decir, un desayuno puede ser de repente una manzana, un panqueque de avena, ya tenemos un cereal, ya tenemos una fruta. Ahora elegimos el lácteo o el huevo. Podemos de repente en el mismo panqueo utilizar un poco de huevo para formarlo y leche. Entonces ya tenemos lo necesario, ¿no es cierto?, formadores, que serían las proteínas, tendríamos energéticos, que serían la fruta y también tendríamos las grasas esenciales, ¿no es cierto? Entonces, eso como desayuno. Como merienda te recomiendo que ya sea que tomes un jugo de fruta, una fruta picada o un yogur o de repente frutos secos, nueces o almendras, indistintamente cualquiera de estos en pequeñas cantidades. Porque es un refrigerio, es un pequeño volumen de alimento que te pueda ayudar a evitar el problema de la ansiedad. Y con eso tranquilamente tú puedes esperar hasta el almuerzo. Ya en el almuerzo te recomiendo que incluyas vegetales de hoja verde, ya sea en la sopa o en las ensaladas. Te recomiendo también que utilices proteínas ya equivalente a la palma de tu mano, no de toda la mano, sino de la palma de tu mano. Y bueno, pues puedas tomar en cuenta que estas proteínas sean coccionadas a la plancha, al vapor o a la pastilla, ¿no? También te recomiendo que la ensalada del segundo sea aproximadamente la mitad de la distribución del plato. Y bueno, pues la otra cuarta parte que llegas a consumir carbohidratos. Que prefieras utilizar un tipo de carbohidratos a la vez, ya sea arroz, ya sea papa o fideos. Fideos, ya es lo más cercano a la alimentación saludable porque evitamos cargar el plato de diferentes carbohidratos que van a hacer más pesada la digestión. Y luego del almuerzo, pues te recomiendo que llegues a tener una merienda, también ligera, en la que tú puedes utilizar algún tipo de infusión, ya que te pueda ayudar a depurar y a mejorar la digestión. Puedes acompañarla ya sea de algún pan, algún queque rico en fibras, es decir, en cereales integrales. Y también, pues esto te aporte la cantidad de minerales que necesitas en el día. Después de la merienda, te recomiendo que consumas la cena, que por lo general aporta el 15% de calorías diarias, es decir, que es más ligera y que generalmente se caracteriza por ser ya sea un plato de ensalada, un plato de un sándwich o puede ser como una de las que nos comemos ensalada de fruta, algo más ligero. Ya, y como última opción, si no llegas a saciarte y sientes que tienes más ansiedad, pues puedes tener a las 8 o 9 de la noche, ya sea un jugo o una porción de fruta picada, para que puedas irte a dormir con la cantidad variada de alimentos del día. Y esto puedan aportarte la cantidad necesaria de macro y micronutrientes. Muchísimas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante. Así que a tomarla en cuenta, por favor, para poder hacer nuestro menú de cada día. Así que por favor, es importante, como bien decía nuestra invitada del día de hoy, tomar en cuenta estas recomendaciones para tener una buena alimentación. Y así evitar cualquier tipo de enfermedad posterior. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lady Flores, que ha estado con nosotros con una excelente exposición y respondiendo todas las preguntas que se le han realizado el día de hoy. Lamentablemente hemos llegado al final. Tenemos todavía algunas preguntas que han quedado pendientes, doctora. Pero lo esperamos nuevamente para seguir hablando sobre la alimentación y otros temas también importantes en la Escuela de Género. Agradecerle por su presencia a nombre de las más de 3.000 personas que se han inscrito y han participado en este taller número 106 de la Escuela de Género. Por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida. Bueno, las últimas recomendaciones. Los invito a que ustedes sean parte de esta escuela muy bonita. Muchas felicidades, Daniela. Realmente me siento muy orgullosa de que el país esté avanzando con este tipo de organizaciones. Yo también los invito a que sean parte de Nutrición Ideal. En ella comparto tips a diario de vida saludable, de preparaciones, de formas de emplear las frutas, las verduras. Porque es cierto, es un tema de trabajo constante la promoción de este tipo de alimentos. Ahora la cultura se está perdiendo, como lo había comentado, de consumir alimentos naturales. Entonces tenemos que devolverle al país nuevamente la cultura de consumir nuestros alimentos. Que gracias a Dios en Bolivia somos muy afortunados y gozamos de tierras verdes que pueden producir nuestros alimentos y justamente lo que necesitamos a temporadas. Entonces Dios es muy sabio. Nos tiene todo a disponibilidad. Tenemos que aprender y ponerle voluntad y utilizarlos. Ya, esa sería mi recomendación. Que hagan una dieta variada, que consuman agua, que reduzcan la sal de la mesa y el azúcar de las frutas. Muchísimas gracias a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lady Flores, por haber aceptado nuestra invitación. Y compartir todos sus conocimientos con nosotros y brindarnos estas recomendaciones para poder cuidar nuestra salud. Y sobre todo, agradecer a todos ustedes por participar en este nuevo taller de la Escuela de Género. Y como bien decía nuestro invitado del día de hoy, decirles a todos ustedes que vamos a publicar todas sus redes sociales, el link de su página también, para que ustedes puedan acceder a ella y poder encontrar toda la información que ella nos brinda en sus redes sociales. Y también contarles algo que nuestra invitada del día de hoy también participa en diferentes programas de televisión. Así que estoy segura que ustedes también la van a poder ver en la batidora, también está en la revista, en Unitel y también en otros canales de televisión como Bolivisión también entiendo. Así que estoy segura que van a poder encontrar mucha información de nuestra invitada y también la van a poder seguir en estos medios de comunicación. Así que le agradecemos mucho a nuestra invitada, le vamos a robar unos minutitos más para poder brindar información importante. Nuevamente, los contactos de nuestro invitado van a estar publicados en nuestra página para que ustedes ya puedan acceder a una consulta, ya sea virtual o presencial, con nuestra invitada del día de hoy y además conocer todas las recomendaciones que ella nos brinda en sus redes sociales. Muchísimas gracias a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lady Flores. Recordarles a todos ustedes que los certificados gratuitos de participación de este taller serán enviados en las siguientes 72 horas mediante un link a todos los grupos de WhatsApp y Facebook. Así que estén atentos, por favor, y recordarles a todos ustedes que necesitamos que ustedes se vayan a inscribir en cada uno de los talleres, en los formularios que publicamos, poder inscribirse correctamente, participar en los talleres de la escuela, obviamente, y después se les va a hacer llegar a través de un link su certificado de participación de manera gratuita para todos ustedes. Recordarles también que nuestros talleres son los días martes a partir de las 18.30. Este martes 16 de agosto vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestro taller número 108. Como son las secuelas del COVID-19. Vamos a hablar acerca de sus efectos a corto y largo plazo. Así que están todos invitados. Vamos a tener una invitada muy especial, como es la doctora Daisy Avilés. Ella se va a conectar con nosotros desde Guayaquil, Ecuador. Para hablar sobre este tema tan importante, vamos a conocer estas secuelas que muchos hemos estado atravesando, ya sea a corto o como a largo plazo. Por ejemplo, tenemos a corto plazo dolor de cabeza, dolores estomacales. ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos tratar estas secuelas? Y también a largo plazo, como decía una de nuestras participantes, la pérdida de olfato, del gusto, las afecciones pulmonares. Así que están todos invitados a acompañarnos este martes 16 de agosto para hablar sobre las secuelas del COVID-19. Sus efectos a corto y largo plazo. Con nuestra invitada que se va a conectar desde Guayaquil, Ecuador. Ella es una experta en el tema, así que estoy segura que vamos a tener una información muy importante y sobre todo recomendaciones. Y vamos a estar respondiendo también, como es habitual, las preguntas de todos ustedes. También recordarles que tenemos nuestra página web habilitada para todos ustedes, www.escuadengero.org. Donde ustedes van a poder encontrar mucha información muy importante, muy valiosa para que ustedes puedan, por ejemplo, descargar. Tenemos información que nos brindan nuestros expositores, que es suscribiéndose a nuestra página web, que es totalmente gratuito. Van a poder acceder también a esta información. Tenemos muchas sorpresas para ustedes, así que suscríbanse a nuestra página web. También les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook y también del Instagram. Estamos como Escuela de Género y Desarrollo. Ustedes van a poder encontrar en nuestra página de Facebook mucha información, invitaciones de los talleres, preguntas que vamos a tratar en los diferentes talleres, los siguientes talleres. También información de nuestros expositores. Tenemos mucha información y ustedes también van a poder elegir los temas de los siguientes talleres. Así que tenemos mucha información para todos ustedes. Déjenme hacer like, por favor, a nuestra página de Facebook y síganos también en el Instagram. Y si ustedes se han perdido alguno de nuestros talleres o quieren volver a ver este taller número 106 de la Escuela de Género o cualquier otro, tenemos habilitado nuestro canal de YouTube. Estamos como Escuela de Género y Desarrollo en YouTube, así que suscríbanse también y van a poder encontrar todos los videos de nuestros talleres para que los puedan compartir también con la familia, con los amigos. Esa es la idea de que toda esta información que brindamos en la Escuela de Género se pueda transmitir y difundir a través de nuestras diferentes plataformas. Y si ustedes solamente quieren escuchar alguno de los talleres mientras estamos en casa, haciendo la limpieza, cocinando, compartiendo con la familia, también tenemos habilitado nuestra página en Spotify. Estamos como Escuela de Género y Desarrollo para que ustedes puedan escuchar los podcasts en versión audio de estos talleres en nuestra página de Spotify. Así que también suscríbanse, por favor, a esta plataforma. Y también tenemos recomendaciones muy importantes y en videos muy cortos en nuestra cuenta de TikTok. Así que tenemos muchas sorpresas también para todos ustedes. Y también suscríbanse a nuestra cuenta de TikTok que cada día va creciendo. Ahí van a poder encontrar videos de nuestros expositores para que también lo puedan compartir y así podamos llegar a más cantidad de personas. Y que de esta manera estemos de mejor manera informados y tengamos un mayor alcance. Y podamos ayudar a cualquier persona donde sea que se encuentre con las recomendaciones de nuestros invitados, de nuestros expositores que de manera voluntaria se conectan con nosotros. También pedirles, si todavía no son parte de nuestros grupos de Telegram o de WhatsApp, les pedimos que lo puedan hacer para que estemos más conectados a través de esta plataforma también, que nos ayuda a poder compartir información muy importante. Tenemos una variedad de redes, de nuestras páginas y demás, para que todos ustedes puedan estar conectados con nosotros. Así que suscríbanse, denle like para que podamos compartir más información de nuestra Escuela de Género. Muchísimas gracias a todos ustedes. Finalmente, quiero invitarles a todos a que puedan prender sus cámaras para poder registrar este momento tan especial de nuestro taller número 106 en una fotografía virtual que será guardada en la memoria fotográfica de la Escuela de Género y Desarrollo. Así que les vamos a pedir, por favor, que puedan prender sus cámaras. Ahí vemos a nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Lady Flores. Licenciada, la despedimos y le pedimos, por favor, que nos regalen una linda sonrisa para que quede grabada en nuestra foto grupal número 106 de la Escuela de Género. Muchísimas gracias y la esperamos muy pronto. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Un abrazo a nuestra invitada del día de hoy, a la licenciada Lady Flores. Vamos mandando saluditos, por favor. Ahí está Mirko, Miguel García. Saludos, Mirko. Saludos a Teresa Flores también, que nos acompaña desde México. Ha sido una grata sorpresa para nosotros que nos acompañan también desde otros países. Y muy agradecidos también por la audiencia que tenemos en México. Un abrazo, Teresa, a través de tu y a todos los que nos acompañan desde tu hermoso país. Un abrazo. Saludos a David Chile también, Alejandro Bicuani, que está conectado con nosotros. A Yesenia Argandoña, a Claudia Cirpa, a Mirko Rodríguez, a la licenciada Graciela Girón. Tenemos a Marisabel Claros, Omar Martínez Reynos, a Lidia y Patricia Beltrán, a Yulci Meneses, a Santi, que ahí lo vemos con el barbijo. Muy bien protegido. Saludos, Santi. María Elizabeth Elgadillo, que nos acompaña martes tras martes también en la Escuela de Género. Licenciada Elizabeth Janet. María Huayua. Saludos, María. Mauje Bozo, Viviana Ayala, Paola Condoria. La licenciada Marisabel Claro Salazar, Cecia Argandoña. Saludos, Cecia. Tenemos también a Mauricio Abel, Sebastián Guierpes, Viviana Ayala, Irma Ramos. Tenemos a la licenciada en enfermería, Betty Griselda, acompañada de la más pequeña de la casa. Un abrazo, Betty, y un beso también a tu pequeña. Saludos a Florencia Barca también. Recordarles a todos ustedes que este martes vamos a tener este taller tan importante acerca de las secuelas del COVID-19 a corto y largo plazo. Así que invitamos a todos ustedes para que estén conectados con nosotros en este taller tan importante, con nuestra expositora que se va a conectar desde el Ecuador. Saludos a Paula García. Tenemos a la auxiliana enfermería, Vania, que nos acompaña martes tras martes desde España. Saludos, Vania. Muchas gracias por confiar en este espacio. Tenemos a Tania Adubiri, Florencia Vilca, Angélica Luch, también que está conectada con nosotros. Saludos a Ángelo Delgadillo, Ana Gabriela del Río. Saludos a Ana Gabriela, Marcia del Río, también que está conectada con nosotros. Muchísimas gracias. Ahí vamos mandando saluditos a Jessica Caguatapia, que la vemos trabajando en un centro de salud también. Saludos, querida Jessica. Un abrazo y muchísimas gracias por todo el trabajo que realiza el personal de salud. Saludos a Guadalupe Ivana Durán, también que ahí nos está saludando. Saludos, Guadalupe. Paola García, Elba Coyoaira, Mauje Bozo. Tenemos a Viviana Yala, a Joker, Rolando Morales también. Saludos, Joker. Saludos a Fabiola Murillo Nieto, a Glenda, a Sonia Natividad Larico. Por favor, los que no han prendido todavía su cámara, les pedimos que lo puedan hacer para que tengamos una linda foto grupal virtual. Saludos a Leonor Sosa, Elizabeth Sustineando, Rubén Rodrigo López, también conectado con nosotros. Nicole Caballero, Paulina Mamani, a Grover Félix, Fernando Chura, también que está conectado con nosotros. Elizabeth Sustineando, Elba Inés Vega, Alejandra Escobar, también Génesis, Medellín Lupe, Raquel García. Un abrazo a todos los que se han conectado en esta noche. Y agradecerles por su preferencia en este espacio que ha sido creado con mucho cariño, mucho entusiasmo, mucho amor para todos ustedes. Y esperamos que toda la información que se ha brindado el día de hoy en todos los talleres sea de mucha utilidad. Vamos con los últimos saluditos. Saludos a Sari, Rivero Rojas también. William Álvaro Párez, que está conectado con nosotros. Al doctor Daniel Cairo Barahona también. Saludos al doctor que nos acompaña esta noche. Y un saludo también a todos los que nos acompañan desde nuestra sala de Zoom número 2. Rocío Antezana, Bani Agamara. Tenemos Ivonne Roca, Eric, Johnny Loaiza, Justino Juárez Alemán. También mandamos un saludo a todos los que nos acompañan desde nuestra página de Facebook. Tenemos a Hélder Lucas Santana, Daniela Tangara Yaviri, Poronda Rojas Carmen. Y los últimos saluditos en nuestra página de Facebook. Para Beatriz Fernández, Claudia Gamarra, Estrella Huaita, Elizabeth Doris Mejía, Daniela Miranda Enríquez. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en esta noche con nosotros. Nos reencontramos el día martes 16 de agosto en nuestro taller número 108 para hablar sobre las secuelas del COVID-19 y sus efectos a corto y largo plazo con nuestra invitada, la doctora Daisy Siles, desde Ecuador. Así que nos vemos a partir de las 18.30. Y no se olviden, por favor, acudamos a los puntos de vacunación. Seamos responsables, comprometándonos con el uso de las medidas de bioseguridad. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Aguilén. Soy la directora de la Escuela de Género. Y no se olviden que aquí, en la Escuela de Género, estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Nos reencontramos el siguiente martes. Bendiciones. 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 Bendiciones.